¿Tu familia es de las que por todo hace fiestas? ¿O son de los chistosos, tan chistosos que hasta podrían montar un circo? O al contrario, son todos muy calmaditos y pocas veces disfrutan de las fiestas. O quizás son muy reservados. ¿Sabes cómo es tu familia? Si no lo sabes, entonces... ¡Estás en apuros! ¡Conectados hoy un día más con todos ustedes para hablar de temas que nos competen a los padres! Y bueno, no solamente a los padres, Juanpa, sino a la familia en general. Y hoy precisamente vamos a hablar de identidad familiar. Así es. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Por identidad familiar? Entiéndase por identidad familiar como aquella característica que fluctúa entre un individuo y otro, haciendo que una curva tangente adyacente de los lazos familiares converjan entre sí y se unan más en amor. Me quedó clarísimo que se unen más en amor. No, identidad familiar, yo diría, lo definiera como algo muy básico, y es cómo es mi familia, qué la caracteriza. Y cada familia es muy distinta. Tiene una identidad, tiene una forma de ser. Si bien cada individuo tiene una forma de ser, cuando la familia está en conjunto, hacen algo armónico que uno dice, esa familia es tal, esa familia tan tan, esta familia tal tú. O sea, y uno la puede catalogar o identificar fácilmente. Y yo creo que dentro de una familia, o bueno, la familia nuclear, hay grandes diferencias de pronto dentro de la otra familia, que ya es como la familia de los hermanos de la mamá, o de pronto de los hermanos del papá. Bueno, en fin, vamos a ver si todo eso también hace que mi familia tenga ciertas características y cómo también eso impacta bien o mal en nuestra personalidad. Así es, y sobre todo, lo importante de saber sobre identidad familiar es no caer en comparaciones, porque todas las familias son distintas. Pero para eso, como siempre, tendremos la compañía de una profesional en el tema que nos va a orientar y con la cual vamos a aprender y esperamos que ustedes participen también con nosotros. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es muy fácil. A través de nuestra línea de WhatsApp, 304-598-9068. Nos pueden hacer preguntas acerca del tema de hoy o también lo que nos quieran compartir, Juan. Sí, hasta saluditos, se recibe todo. Recibimos de todo lo que ustedes nos quieran textear a través de esta línea. Y, Luis, hay familias que uno podría decir que también son sentimentales. Ay, yo creo que la mía es muy sentimental. Todos lloran. Todos lloran, todos lloramos. Ustedes se han dado cuenta que yo soy acá la llorona. Los acosta lágrima floja, podríamos decir. Les tocó cuando en el primer programa, Juanpa, mi papá estuvo acá y lloró casi todo el programa. Bueno, hoy yo tendré el objetivo de hacer llorar a Luisa porque ya más adelante sabrán por qué. Porque mientras tanto, vamos con esta nota donde los niños nos muestran por qué son sentimentales. Me llamo Carlos Andrés. A mí me gusta ver mucho los paisajes porque me dan felicidad. Me siento libre, como si estuviera en un paraíso. A mí siempre me gusta ver figuras en el cielo. Me hacen sentimental. Yo cuando tenía la edad, en cuatro años, me di cuenta que era sentimental. Yo creo que es por papá y mamá. Porque, por ejemplo, si mi mamá es sentimental y mi papá también, entonces yo voy a salir sentimental. Cuando veo niños que no tienen hogar, me dan ganas de llorar. A mí no me importa que me molesten por ser llorón o por ser sentimental. Cada persona tiene su manera de ser. Así es, cada persona tiene su forma de ser. Y sí, yo también soy llorona, veo cualquier situación difícil y se me vienen las lágrimas. Eso no lo puedo negar y eso lo heredé de mi papá. Y hoy vamos a hablar, entonces, de ese tema, Juanpa, de la identidad familiar. ¿Qué hay en torno a este tema? Y para eso tenemos a una invitada muy especial. Ella es Marta Lía Ramírez, profesional en desarrollo familiar. Marta, bienvenida nuevamente en Apuros. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente por acá. Bueno, Marta, a mí Luisa me corchó de primerazo con esa pregunta de que para mí que era identidad familiar. Digo, me corchó porque yo a principio la respondí como mejor pude, pero tú que eres nuestra invitada experta en el tema, ¿cómo lo defines? Bueno, primero lo hiciste muy bien. Lo hizo muy bien. Básicamente, así como cada uno de nosotros tiene una identidad familiar, tenemos un número de cédula o de tarjeta de identidad. Las familias tienen un sello que las hace únicas e irrepetibles. No existe una familia repetida, existen familias parecidas, similares, pero nunca repetidas. ¿Qué pasa? Que a veces las familias no piensan en esa identidad y se ponen a observar más fácil la familia del vecino, la familia de mi tío, entre otras, y nos desenfocamos de lo que realmente tenemos dentro de nuestros hogares. Somos muy buenos para poner el ojo en el vecino, afuera de nosotros, sea para los hijos o para la familia en general. Sí, digamos que en estos tiempos de pandemia me motivé mucho por trabajar el tema de la identidad familiar, porque normalmente por la parte laboral siempre hemos estado como afuera y nunca habíamos tenido la oportunidad de estar tan dentro de la casa. Y ahora es la oportunidad de mirarnos, de mirar qué recursos tenemos y qué podemos hacer con ellos, generando lo que se puede llamar como un sentido de pertenencia, para no buscar afuera, sino encontrar adentro. A eso voy. ¿Cómo se construye entonces la identidad familiar? Bueno, la identidad familiar se construye de muchas formas. Hay una que a mí me gusta mucho fortalecer en las familias y es la recreación, la diversión. No todas las familias se divierten igual. Ahorita lo decían ustedes, hay familias que pueden montar un circo, hay otras que son más pacientes, más calmadas y pueden jugar parques. Entonces empezar a descubrir cómo nos divertimos en nuestras familias. Lo segundo, que también es muy importante fortalecer, es la parte espiritual, la que sea. Si creen en Dios, si no creen en Él, si creen en Buda, pero compartir en familia momentos espirituales. Yo creo que la espiritualidad no solamente es individual, sino colectiva. Entonces la espiritualidad marca también mucho la identidad familiar. Lo otro que se construye con la identidad familiar son las creencias con las que se forma esa familia. Entonces cuando hay un matrimonio, entonces por ejemplo Juan Pablo viene con las creencias de papá y mamá al hogar y Luisa con su hogar, pues también viene con las creencias de papá y mamá. Esas creencias de ambos, de los cónyuges, con eso se construye también una identidad, unos patrones, una cultura que la hace única e irrepetible. Se hace un mix, una mezcla rara y especial. Marta, si hablamos del individuo, se hablan de teorías de los temperamentos, de cómo es uno. Uno podría decir, yo me puedo clasificar en que yo soy un poco sanguíneo, colérico, flemático y así, muchas características. Podríamos clasificar las familias según su identidad, uno decir, bueno, esta familia es tal, tal, tal. ¿Eso existe? Bueno, pues yo creo que depende desde el punto de vista de la persona que le preguntes. Por ejemplo, desde terapia familiar, pues que es la especialidad mía, nosotros no rotulamos, nosotros no encasillamos. Como esta familia es... Caótica. Caótica. O esta familia es alegre, o esta familia es tal. O incluso algo muy sencillo, esta familia no es disfuncional. Ajá. No la encasillamos, porque cada persona, cada familia es un mundo con cantidad de posibilidades. Entonces, a veces lo que hacemos cuando encasillamos es fomentar que esa familia sea más de eso que le estamos señalando. Entonces, si es una familia ogro, entonces, pues supongamos... ¿Ustedes imaginan uno rotular a una familia? No, es que... Una familia ogro. Yo conozco a esos que nunca saludan, por ejemplo. Ajá, y a uno ver y todos son igual. Sí, sí, sí. Que de verdad uno dice, pero es que somos vecinos, llevamos cinco años aquí al lado y nunca saludan ni los niños ni los... Bueno, o sea, es que todo el tiempo... Entonces, uno sí rotula. Claro, pero entonces la idea es que no, pero supongamos que sea una familia ogro, pues no le vamos a rotularla, porque entonces van a volver más ogro. Entonces, la idea es como sensibilizarla para que encuentre otros recursos, demás que son bien amorosos, para que puedan mejorar como esas... esos comportamientos. Eso está muy interesante, pero yo quiero invitarlos a que se queden ahí conectados, porque después de estos mensajes institucionales, pues vamos a regresar a desarrollar este tema. Aquí seguimos, aquí seguimos. Estás viendo En Apuros. Hola, ¿qué tal mi gente? En Apuros, yo soy Luis Alfonso, cantautor de la música ranchera, participante del programa Otro Nivel 2020, artista de la Industria Inc. Y hoy quiero contarle uno de tantos apuros que me han pasado. Esto fue el día que mi hijo Agustín nació, mi esposa con una cesárea de lado a lado, la tienen en una camilla, sentadita, quería bajarse y ir al baño. Y yo por ayudarla, lo primero que dijo una palanca, cuando salió esa palanca ya cayó al suelo, se pegó un golpe muy duro. La moraleja de esto es que cuando estén en estos apuros, llámenle a la enfermera. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a Luis Alfonso por compartirnos su apuro y ya saben, mucho, pero mucho cuidado con las palancas. Y es momento de leer un mensaje que nos llega atrás de nuestro WhatsApp, 304-598-9068. Este es un saludito que queremos darle a Manuela González e Isabela Correa en el municipio de El Iconia. Un saludo para ustedes, gracias por escribirnos, por vernos y también a toda la gente de El Iconia que está pendiente de En Apuros. Y ya lo saben, si nos quieren mandar un saludito como el que nos manda nuestra televidente, ustedes también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp. O si tienen pregunta para nuestra invitada, pues mejor aún, para que entre todos construyamos el programa. Marta, continuamos entonces desarrollando el tema de hoy que es identidad familiar. Y ahora estabas mencionando un tema que me parece muy interesante porque con los niños pasa, digamos, un poco que los etiquetamos, pero entonces el papá le pone una etiqueta, la mamá le pone una etiqueta, los amiguitos tienen una etiqueta. Yo creo que así puede pasar también con las familias y con cada individuo. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan Pablo es así, pero para la mamá es así, para la esposa es así, para su grupo de amigos de la universidad es de una manera y para los del colegio es de otra manera. ¿Puede pasar que de pronto esa identidad familiar no esté muy clara, de pronto porque, no sé, sean muy reservados o cada cual sea muy independiente y no haya algo claro como en la familia? Bueno, yo creo que cuando se habla de identidad siempre está implícita o explícitamente. Entonces, habrán familias que lo tengan clarísimo y sepan cuál es su identidad, pero habrán personas que no sepan cuál es su identidad, pero su comportamiento los da a que se vea, eso se observa, así no sea algo explícito. Eso por una parte. Por otra parte, hay algo que se llama el ojo del observador y es todo depende de quién me está observando. Y de todas formas, cuando yo observo, pues hay algo de mí en esa observación que estoy haciendo. Entonces, por eso no van a haber dos miradas iguales, incluso en terapia, si yo atiendo una familia y va donde otro terapeuta, de pronto no coincidimos en todo. ¿Por qué? Porque eso depende de ese ojo del observador. ¿Cuándo se constituye, Marta, la identidad de la familia? ¿Cuándo se llega un momento o un tiempo donde uno dice, bueno, nuestra familia se identifica así? Bueno, no hay un tiempo. Yo creo que es una construcción de toda la vida. Y hay algo muy bonito con la identidad familiar y es que hay identidades que no se han dado cuenta de esos recursos que tienen. Entonces, son agresivos, tienen conflictos, se acostumbran a comunicarse por medio de gritos y eso hará parte de su identidad. Pero lo bonito de esto es que eso también se puede resignificar, reconstruir y hacer una mejor dinámica. Entonces, yo creo que la identidad es una construcción diaria, nunca se acaba. Y se puede decidir qué identidad podemos empezar a construir. Mencionas algo que me hace pensar entonces. Vamos a construir una familia. Entonces, llega este con esta identidad de sus padres y este con esta identidad de sus padres. Mujer, hombre o la familia que se quiera crear. Entonces, llegan y ahí es donde de pronto se empiezan a hacer esos acuerdos. Entonces, dependiendo de lo que es permitido para mí, para ti o cómo realmente ya cuando tenemos hijos o pensamos en una familia, es importante tener claro eso para empezar a construir esa identidad familiar. Si hablamos de papá y mamá, yo creo que la familia se empieza a construir desde la pareja, así no tengan los hijos. Entonces, a partir de ahí se empieza a construir esa identidad con lo que traigo yo, con lo que trae el otro y con lo que le vamos a brindar a nuestros hijos si se desea tener hijos. Porque habrán parejas que decidan no tener hijos y esa pareja también tiene una identidad propia como pareja. Entonces, la identidad no solamente lo dan los hijos, sino esa pareja. Y habrán cosas que yo traiga de mi familia de origen, que yo diga esto no me gusta, no lo quiero vivir en mi familia. Entonces, simplemente no lo traes. Entonces, por eso también la importancia que en pareja aceptemos la familia de origen de la otra persona, ¿cierto? Porque es que esa familia es esa persona que tú elegiste para unirte en unión como pareja también. Muy bien, y nosotros nos unimos con nuestros televidentes a través del WhatsApp y tenemos preguntas ya para nuestra invitada. Hola, nuestra televidente se reserva el nombre, entonces la llamaremos Magola. Entonces, Magola nos dice, buenas tardes, gracias por el programa más enriquecedor del mundo. Ay, Magola, muchas gracias por las palabras. Dice, como dice la doctora, por parte de mi esposo es una familia, si la rotulara, ogro. Y es muy duro la parte espiritual y de valores, primero con mi esposo, ahora con mi hija. Quiero saber si esos genes se heredan. Mi hija a veces muestra sus fases de ogrito y yo trato de cambiar la historia. ¿Es posible que esos genes sean cambiados? ¿Y cómo explicar a mi hija que eso es bueno sin ofender a mi esposo? Gracias y bendiciones. Wow. Creo que habla de la parte espiritual, como si es bueno como esa parte y bueno, la parte de heredar esos genes. ¿Será posible entonces darle una respuesta a Magola? Bueno, claro, Magola. Mira, pues yo realmente no hablo de genes porque no es mi competencia, no es mi formación. Yo pensaría que se puede resignificar cualquier tipo de historia, cualquier tipo de comportamiento. es una tarea, que no es de un día, ¿cierto? Es de un proceso. Y cómo enseñarle a tu hija que no vea eso tan horrible para que tu esposo no se sienta mal, es lo que entiendo como con lo que ella dice. Y es que antes de sensibilizar incluso a tu hija, sensibilizar a tu esposo, porque la crianza es de dos. Entonces, si tú contradices a tu esposo, pues pierde autoridad. Entonces, yo creo que más que sensibilizar a la hija, sensibilizar a tu esposo frente a eso, con lo que ella quiere ser recordada el día de mañana. O sea, yo siempre le pregunto a las familias y es, ¿cómo quieres que tus hijos te recuerden en 10 años? Si quieres que te recuerden como un ogro o como esa persona en la cual confío, en la cual apoyo. Si son espirituales, es algo que se puede fortalecer todos los días. Y con seguridad va a ser una tarea magola que no vas a terminar en un año, va a ser una tarea de todos los días. Pero es una pregunta que yo creo que requiere más acompañamiento. Sí, más profundidad. Más profundidad. Pero lo que sí le quiero decir a ella es que sí se puede. Sí. Sí se puede y todos los días de la vida se puede resignificar y podemos transformarnos en eso que deseamos y podemos transformar nuestras familias en eso que deseamos también. Así es. Yo también meto aquí una cucharada del experto. Digamos que no soy psicólogo, no soy experto en el tema, no soy docto en el asunto, no soy terapista familiar. Soy padre, soy un ser humano que ha visto ejemplos. Y en mi familia se han dado casos y en mis cercanos, familias de amigos, sí hemos podido ver el caso de que no hay una transformación. O sea, no es que la persona cambie de la noche a la mañana, sino que aplaca un poco su temperamento. O sea, en el caso de los que eran muy mal geniados, producto de buscar una ayuda espiritual, han aplacado un poquito más el margen. O sea, siguen luego estallando, pero ya no son como tan constantes, tan rápido, como esas chispitas que se encienden por cualquier cosita. No, logran como aplacarse un poquito. Y así mismo en cualquier otro temperamento. Pero qué pena, te interrumpo. Por eso hablamos de transformación, no de cambio. Porque las personas no cambiamos, nos transformamos. ¿Y qué quiere decir? Que si es mal geniado la persona, pues toda la vida irá a ser mal geniada. ¿Qué es lo que hace? Darle un manejo diferente, más positivo, que como digo yo, le haga el menor daño posible a sí mismo y a las demás personas. Y como tú lo decías, en pareja, qué bonito lo que decías, Marta, porque más que pensar en como influenciar a la hija, en el caso de Magola, si vamos como a la raíz, que es el esposo, que es la pareja, uno puede entrar a acuerdos, a cosas. ¿No le gusta bailar? Ay, bailemos una. Y uno a veces, a los que no nos gusta bailar, uno a veces cede. Y uno dice, bueno, venga, pues bailemos y eso. Y mañana no bailemos, listo, mañana no bailamos. Y así funciona como para todas las áreas. Y si la niña ve ese ejemplo, pues va a copiar y va a aprender de ambos. Sí. Aquí siempre les tenemos historias de vida. Y hoy les traemos una historia de vida que a mí me encanta, porque digamos que hablando de la identidad familiar, muchas veces tenemos unas familias extensas y no siempre de sangre. Y pues esta es la historia de Ana Sofía, que tiene dos familias. Esta es la historia. Mi nombre es Adriana García. Mi nombre es Rodrigo Sepúlveda. Tenemos 29 años de casados y tenemos la bendición de tener tres hijos. Mi nombre es Ana Deniz Martínez Arango. Tengo 36 años. Tengo dos hijos. Desde hace 20 años trabajamos en un voluntariado en las prisiones. Y en el mes de enero del 2013 recibimos una llamada a las 6 de la mañana. Pero esa llamada fue una respuesta de Dios, porque a las 3 de la mañana yo había despertado y en mi mente había estado esta mujer. Yo estaba en una situación muy compleja, porque me requerían que tenía que tener a alguien, un acudiente, y yo en esa ciudad no tenía familia, familia de sangre. Entonces yo le dije a la encargada, yo le dije, no, yo no tengo familia acá. Y lo que ella me dijo fue, tiene que tener a alguien, un acudiente, porque si no la reportamos a bienestar. Cuando ella me dice, Adri, mira, lo que pasa es que en diciembre llegó una chica ya con ocho meses de embarazo y acaba de nacer una bebé. El INPEC le dio la entrada a la cárcel, tanto para ella como para su bebé, pero si no hay una familia que se haga cargo de la niña, no se puede recibir. Y esta chica no tiene familia aquí en la ciudad de Medellín. Yo dije, nosotros nos hacemos cargo de ella. Y ellos llegaron, me acuerdo que me llevaron una cartica y le llevaron una cobijita a la niña. Y ya me explicaron que ellos me querían colaborar con ella, que no me preocupara que ellos no me la iban a quitar, porque la preocupación de uno es eso. El encuentro cuando llegamos a la cárcel con Ana fue muy lindo, muy hermoso, porque, como les decía, ahora era una respuesta a un deseo que teníamos. Y cuando ella va saliendo con la bebé, que nos citaron en un patio, en una oficina allá, vimos a esa criaturita de cinco días, cuando la tomamos en nuestros brazos y ella lloraba. Yo les di mi voto de confianza y hasta ahora, gracias a Dios, yo tengo mucho que agradecerles a ellos. Para mí, como hombre, ha sido un privilegio, ha sido un privilegio poder ser de bendición tanto para Ana y para Ana Sofía. ¡Qué linda, Dios mío! Anita, todos los días, estuviera Sofía aquí en la casa con nosotros, o estuviera allá todos los días, eran dos llamadas al día. Yo me ponía a tejer y yo decía, voy a hacer esto a la niña, y que el muñequito que haya más le guste, y yo lo tejía ya para ella. Y un día, en la madrugada, eran casi las tres y media, cuatro de la mañana, y era Ana llorando, diciendo, doña Adriana, llegó el día que tanto miedo tenía que llegar, me acaban de notificar que voy trasladada para otra ciudad. Después de todo este proceso, Ana está separada de Sofía durante cinco años, y venía el temor de qué va a pasar cuando Ana salga. Yo tenía una condena alta, y los milagros desisten, y gracias a Dios yo salí con seis años. Y cuando Ana ya llega, nosotros le decimos, esta es tu casa, aquí está tu hija, sabes que siempre ella ha sabido que es una niña bendecida, que tiene dos mamás, dos papás, entonces este es tu hogar, aquí te esperamos. Entonces, algo que yo le doy las gracias a Dios, que me dio esa oportunidad de estar con ellos, y que mis hijos, yo los amo. Y a todas las mamás, que aprovechemos al máximo el tiempo con nuestros hijos, dándoles amor, acompañándolos en todo. Entonces, Luisa, la vida tiene sentido cuando vivimos para servir a otros. No se trata de religión, se trata de un estilo de vida. Sí, también, un poquito de eso. ¿No? Sí, claro. Bien, una bonita nota que realizó nuestra compañera y presentadora Luisa, que tuvo la batuta y la responsabilidad de traernos esta linda e impactante historia. Cuando podíamos salir, que disfrutábamos tanto de visitar a familias y que nos contaran estas historias de vida, Juanpa, que son tan bonitas y que nos llenan de tanta fe, esperanza y de tantas cosas bonitas. Marta, ¿se puede de pronto, cuando se tienen de pronto varias familias, no crear una identidad familiar clara? No sé si de pronto, hablando de una adopción o hablando de que es una persona de papá separado, si está de un lado para otro. Bueno, si es, por ejemplo, de padres separados, ese hijo o esa persona que un día está acá, otro día está acá, pues le tocará acomodarse a identidades distintas, ¿cierto? Son distintas, porque una era cuando todos vivían juntos, pero cuando ya se separan, pues si el padre ya conformó otra familia, entonces eso hace parte de otra identidad. Y otra familia, pues hace parte de otra identidad, entonces a esa persona le toca estar como en las dos partes, pues, pero desde que estén bajo el mismo techo, así sean dos familias, esas dos familias, pues tendrán cosas en común que las haga construir también su propia identidad. ¿Qué pasa, Marta, si uno de los miembros de la familia no quiere reconocer esa identidad familiar? Dice, no, es que yo no soy como ellos, no me interesa ser parte de esto, o sea, ¿qué puede acarrear no reconocer la identidad familiar? Bueno, pues tiene dos opciones, o la dinámica lo incursiona, pues como a esa identidad o esa misma identidad lo saca, ¿cierto? Entonces habrán personas que digan, yo no me identifico con esa identidad, cuando crezca decido irme de mi casa y se van. Incluso uno escucha a muchas personas, y hace muchos años se escuchaban historias de personas que se casaron con X o Y persona, por eso lo he hecho de salir de la familia, ¿cierto? Y eso viene de tradiciones muy atrás, porque nunca estuvieron de acuerdo con la sobreprotección del papá, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pero hoy en día también se ve eso, entonces hay personas que dicen, pues no me identifico, y ni bueno ni malo, pues es que todos somos diferentes. Así es, me río porque es que tengo casos muy cercanos, dos casos, donde una de ellas se voló por el techo de la casa a sus 18 años y se tiró por el árbol para casarse. ¿En serio? Sí, para abrirle a la familia, y la otra personita también, o sea, dos muy cercanas que las amo mucho, ya saben quiénes son, pero son historias muy particulares donde toman esa decisión, como por evitar la casa, creen que el matrimonio era la salida, y no fue la salida. Sí, pues porque hay personas que se pueden quedar quejándose en todo el tiempo de la identidad, de la dinámica de la casa, pero uno tiene dos opciones, o se queda quejando, o se acopla, digamos, como esa dinámica, o esa misma dinámica te va sacando, ¿cierto? Pues porque hay cosas que son inmodificables. Cuando hablamos de identidad, ahorita nos mencionabas que son creencias, valores, ¿cómo más se construye? O sea, ¿el entorno también tiene que ver? El entorno, las creencias, los valores, ahorita la magola, que fue la que escribió, hablaba de algo muy importante y son los valores, y yo creo que hubo una época que se hablaba mucho de valores, y ya casi no se habla de ese tema, entonces, ¿cómo volverlos a retomar que nos hace distintos de otras familias? Entonces, por ejemplo, hay familias que son muy respetuosas, o sea, como que eso es un valor que no se negocia, pero por nada del mundo. Hay otras familias que tienen otros valores muy importantes, como es la honestidad. Entonces, volver a rescatar esos valores para la crianza de los hijos. Y ahí hay un tema muy importante, y es comprender que la familia es el primer agente socializador, que siempre esté presente, porque actualmente le hemos delegado como esa función a las instituciones educativas, como si fuera responsabilidad de ellos. Ellos lo educan, ellos lo levantan. Exacto, no. Ellos le enseñan. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, es la familia, si es el primer agente socializador, entonces, ¿qué quiero enseñarle a mi familia con lo que va a salir al colegio? O sea, con que ella va a llegar al colegio inmerso en su ser, por decirlo así. El tema de las tradiciones. Las tradiciones, súper, me encanta. Eso sí que es de la identidad, y ojalá no se pierda. Hay una técnica en terapia, que también los invito a las personas para que la realicen, que se llama la caja de las raíces. Entonces, qué bueno que en esa caja de las raíces podamos meter todas esas tradiciones de nuestras familias, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo creo que si en mi casa hiciéramos esa caja, tendríamos que tener el testamento del paisa. Mi papá es trovador, es casi costumbrista, entonces todos somos como muy folclóricos. Entonces, sé que ahí tendría que ir el testamento del paisa, porque siento que es algo que nos caracteriza a todos. En la mía debería haber pura comida. Entonces, por ejemplo, en la caja de Juan Pablo, Puras recetas, comida, platos. Bueno, fotos, súper importantes. Las fotos hablan mucho de nuestra identidad. Luisa, ¿qué metería en su caja de raíces? Los encuentros donde la abuela. Los domingos, por ejemplo, los almuerzos donde los abuelos. Es una tradición muy paisa, que es como ir a visitar a la abuela los domingos, ¿cierto? Otras cosas que uno puede incluir en esa caja puede ser si toman café, entonces el café, los álbums porque nos encantan las fotos, hay gente que le encanta jugar, entonces los juegos. Pero qué rico que se pueda hacer ese ejercicio porque eso les ayuda a encontrar esa identidad familiar, a generar más unión, porque a veces estamos en familia, pero cada uno es por su lado. Entonces, ahora que me preguntabas cómo hacer para generar mayor identidad familiar o cómo construirla, pues es generando también espacios colectivos entre nosotros con eso que nos identifica, ¿cierto? Entonces, Juan Pablo decía comida, tú decías comida. Ajá, entonces un libro de recetas y cosas y cosas. No, pues... Las recetas de la abuela. Las recetas de la abuela o vamos a construir recetas nosotros y vamos a hacer nuestro propio libro de recetas que son propios de esta familia. Muy bien. Tenemos mensaje para Marta. Tenemos mensaje para Marta. Dice, excelente programa, me encanta y tengo la fortuna de estar en este momento en terapia con Marta Lía. Me encanta este espacio para que nos aporte a nuestro crecimiento con nuestros hijos y familia. Pues vamos a llamarle, no sé si es él o ella, pues si es él diremos que llama Jacinto y si es ella le decimos Gertrudis. Marta, un mensaje final entonces para las familias con respecto a este tema de la identidad familiar que les puedas dejar. Bueno, ay no, agradecerle también a la familia que escribió, amo a mis familias. Bueno, un mensaje para las familias, lo primero es que comprendan que no existe una familia igual a otra, que todas son diferentes y todas son imperfectas. No existe una familia perfecta, pero que con seguridad todas las familias tienen una bolsa llena de recursos para resignificar eso que desean, diviertas en muchos, si tienen niños jueguen bastante, tíresen al suelo y si están grandes sigan jugando. La diversión, la espiritualidad, la comunicación, conversar, saquen días para que estén en colectivo entre ellos, entre ustedes conversando, tener normas explícitas, no dar por sentado que el otro lo sabe, no tener supuestos, que eso también les va a ayudar mucho a construir una excelente identidad familiar. Marta, gracias. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Grahan Grimm. Una frase para reflexionar y hoy en Apuros hablando sobre la identidad familiar. Pues nosotros también como programa podríamos decir que somos una familia y hoy tenemos una noticia y es que la mamá de los pollitos, la mamá fundadora de este programa y presentadora, Luisa Acosta, no va a estar más con nosotros porque llegan nuevos retos y a nosotros también nos llegan nuevos integrantes a esta familia. Como lo es nuestra siguiente invitada, Paola Sánchez, bienvenida En Apuros. Gracias, Juanpa, Luisa, muchas gracias, feliz de estar acá arrancando con este nuevo reto, con este nuevo reto que me tiene En Apuros. Muy bien, y ya enseguida vamos a hablar, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué Luisa se va? ¿Por qué Paola llega? Y enseguida el reto será sacarle la lágrima a Luisa. Así es, yo también voy a apuntar ahí mi granito de arena para ver si logramos poner a llorar a Luisa, aunque Luisa llora fácil. No es difícil. No, 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 no es difícil. Suelde la lágrima floja. Pues bien, Paola llega a ser parte ya de nuestra familia En Apuros, luego de presentar varios programas aquí en Telemedellín, aquí te ves. El del INDER, que era En Casa Aprendemos, donde... La Secretaría de Educación de Medellín. La Secretaría de Educación, exacto. Donde ahí veíamos todo el histrionismo de esta mujer, que todo era. Así es, bailamos, cantamos, hice de todo en ese programa, o sea, juegos, en casa, de todo. Entonces, que esta sea también la oportunidad, digamos, para darle ese toque a este programa y a nuestros padres que están en apuros. Y luego la vimos haciendo primiparadas. Primiparadas, esta también es una primiparada para mí. En el programa Primíparos, donde cogías a personas reconocidas, personalidades, famosos y otras figuras, y ellos se tenían que medir a diferentes retos de hacer cosas que nunca habían hecho. Así es, es que yo creo que muchas veces pensamos que los oficios, las profesiones o la labor que cada uno realiza, a veces desde afuera decimos, eso es muy fácil. A presentar, 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 cualquiera. Ah, y hacer cámara, hacer cámara, lo hace cualquiera. Pero cuando vamos y miramos a profundidad, venga, es que esto se hace así, consiste en esto, nos damos cuenta que se necesita práctica, disciplina, y que si usted es buena en esa labor, o sea, es porque tiene una constancia y una práctica, entonces eso era lo que quería resaltar, el programa Primiparos. Y Luisa aquí también cometió su primiparada. Este fue el primer programa de presentación de Luisa Acosta. A ver, yo veo. No, no, todavía no vamos a ver, vamos a hablar, estamos hablando de experiencias. Primiparada. Yo les cuento acá que antes no había presentado, entonces llegar a En Apuros, lo he compartido varias veces, fue un regalo que me dio Matías, por ser madre, me llamaron para hacer casting y yo feliz, pues cuando me dijeron, bienvenida a esta casa a Telemedellín, que cada vez la quiero más. Pero ese primer programa es como el sustico que tengo en este momento de saber qué va a pasar después que me quieren hacer llorar. No, pues, ¿sabe qué? Ahora sí veamos entonces las imágenes. Vamos a este video que se le preparó a Luisa Acosta. ¿Eres de los que ya no pruebas un plato de comida caliente? Pues, entonces, eres de los nuestros. Bienvenidos a Padres en Apuros. A ver, les tengo un adelanto. Imagínense que cuando a uno le suena mucho el estómago, uno piensa que tiene hambre, pero resulta que no. Tiene ojos y nariz. Aquí aprendamos juntos porque día a día es un aprendizaje nuevo con estos chiquitos. Bueno, ha sido muy linda porque no solamente hemos sido compañeras, sino que además como que hicimos una amistad fuera del set, donde compartíamos mutuamente como experiencias que nos nutríamos las dos juntas, que nos servía tanto para lo laboral como lo personal. Juanfa, a mí Matías, me cambió la vida. O sea, Luisa es una antes de ser mamá y otra después. Definitivamente ellos llegan a hacernos mejores personas, a hacernos mejores mujeres. O sea, la conexión de verdad con un hijo es impresionante. Entonces, que ser mamá es lo mejor del mundo. Le deseo todo lo mejor. Mira, se merecen muchas cosas bonitas. Sé que ha trabajado para eso y sé que le va a ir muy bien en todo lo que emprenda. Hola, mi princesa hermosa. Yo también me quiero unir a este saludo de todo el equipo de En Apuros. No es un adiós, es un hasta luego. Vas a pasar a otro programa con una de las mejores productoras del mundo. Tú sabes que te quiero mucho, que te admiro, que admiro esa tenacidad, ese espíritu apable, apacible, enseñable, que estoy segura te va a hacer llegar muy lejos. Sabes que te amamos, que con los brazos abiertos te esperan proyectos muy hermosos. Y yo te espero para seguir juntas este camino de la presentación y de la producción. Además, aquí entre nos, me haces el favor y le dices a la gente, ¿Quién es la única productora en este canal que te dice por ese oído quién es lo más hermoso? No habrá otra productora que te lo diga, porque sabes que tú eres lo más hermoso. Te quiero mucho. Aquí estamos socializando, entonces yo quiero ver a Luis cómo le va tumbando los niños. Yo tengo los... A ver. Te vas un poco gorda. Solo un intento. A ver, ¿cuántos tumbas tú con el lanzamiento? No se me queden los deditos ahí. ¡Uy! ¡Túmba tres! ¡Mefal! El antes y el ahora es muy totalmente distinto. A ustedes antes lo podían y lo envolvían en como un tabaco y ahí se quedaba quietecito así. Muchísimas gracias, Luisa. A ti, me encanta estar compartiendo esto contigo, Cris. A todos ustedes también, gracias por conectarse y recuerden quedarse ahí de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde con En Apuros. ¡Y lo logramos! Sí, lo logramos. Lo logramos. Sacamos las lágrimas, pero son lágrimas de amor. Yo sé que Luisa, como ya lo habíamos mencionado, es una persona muy sentimental. Yo no salgo en el video porque estuve en apuros. Créame que fue un milagro lograr hacer ese pedacito de video. Entonces prefiero hacer este programa, aprovechar este momentico para decirte mis palabras. Así es que, Luisa, este programa tiene rating es por ti. Y ahora lo tendrán también con Paola, que tiene ese gran reto. Pero no, Luisa, destacar de ti tu compromiso, tu humildad, la seriedad para afrontar los retos, la pasión también que le ponías a las cosas, el orden. O sea, una mujer muy estructurada, muy equilibrada, con mucho orden y mucho amor para no solo tu pequeño Matías, sino a toda tu familia y también a todos nosotros. Entonces gracias por tu tiempo, por tu amor y por ser parte de este equipo en apuros. Ay no, Juanpa, gracias a todos los que... Yo sé que todos ustedes también, chicos, que me enviaron ese mensaje tan bonito. No estoy conmovida porque de verdad, para mí, en apuros, al comienzo Padres en Apuros, ha sido un regalo maravilloso de la vida. Sigo aprendiendo, sigo con en apuros, pero en radio, entonces vamos a estar aquí conectaditos. No, solo tengo agradecimientos y a la vida, a Dios, a ustedes, gracias a ustedes, Juanpa. O sea, llegué acá sin saber nada y gracias a ti estoy donde estoy en este momento. También agradezco muchísimo todo el apoyo que me has brindado. Ay, es con todo el amor, Luis. Pau, bienvenida. Bueno, y yo quedo preocupada. No, 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 el Pau queda también con un gran reto. Después de esto quedo súper preocupada. No, mentiras, yo sé que los televidentes van a extrañar, obviamente, a Luisa por ese rol hermoso que tenía y que siempre vinculaba como Matías en todo este proceso. Me dejas la vara muy alta, Luisa, pero acá estoy con toda la actitud para trabajar y obviamente a mí me va a estar apoyando y qué rico este nuevo proyecto que también emprendes, por supuesto, en nuestro canal Telemedellín. Gracias. Un mensajito también de nuestros televidentes. Dice, Luisa, ya me sacaron la lágrima también a mí, tan bella, tan humana, tan profesional, excelente presentadora. Luisa, no cambies tu sencillez y sé de dónde, gente, bendiciones, éxitos, tienes luz propia. Mensaje de Beatriz. Ay, Beatriz, tan bella, televidente, fiel, de verdad, que siempre estábamos ahí conectaditos contigo. Muchas gracias por esas palabras tan lindas. Y para Luisa, mis mejores deseos, eres una excelente mamá y presentadora. Oliver y yo la queremos mucho y la seguiremos a donde vaya. Esto te lo hice, Margarita. Entonces, ya saben, van a poder seguir viendo a Luisa en... Misión Posible. Misión Posible. Voy Misión Posible, que es de lunes a viernes también y estoy en radio a las 10 de la mañana, todos los días en vivo con este hermoso contenido de En Apuros, acompañar con herramientas, con experiencias, recordando que no somos perfectos, que no tienes que ser ni padre ni madre para conectarte con estas experiencias tan bonitas que siempre estamos compartiendo acá. Muy bien, y si quieren conocer más sobre Paola Sánchez, que ya hoy le damos la bienvenida a esta familia de En Apuros, pues ustedes no se pueden perder ni un solo programa de En Apuros de lunes a viernes a las 3 y 5 de la tarde. Pao, cuéntales. Bueno, ¿tengo hijos o no tengo hijos? Pues yo ya sé que no tienes hijos. La pregunta es, ¿y los hijos para cuándo? Mañana se la respondo. Mañana en el programa que empezamos estamos conectados a las 3 de la tarde, les voy a responder esa pregunta. Bueno, hasta aquí En Apuros, esperamos que hayan disfrutado y aprendido con nosotros. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!